A esta hora te acompañamos, por supuesto, con toda la música ranchera, la música bonita a esta hora de la mañana. Recuerden que estamos de lunes a sábado y estamos en el rinconcito mexicano en la tarde de las 7 a la 8 de lunes a viernes. Ya, amigos míos, aquí en la del Maipo, la 96.9 FM. Y la gente que quiera conversarme sus problemas, que me quiera contar lo que sucede en su población, en su sector donde vive, de verdad que queremos escuchar, queremos escucharlo a todos. Estamos con este nuevo desafío de ir a candidato a concejal por la comuna de Melipilla. Queremos hacerlo, Ian, queremos hacerlo, por supuesto, escuchando a la gente, escuchando sus problemas. Porque es problema de todos los melipillanos preocuparnos, ponernos en el lugar uno de otro. Es la única forma de poder crecer, salir adelante, ya, y que tengan, que existan más oportunidades. Y para eso necesitamos saber cuál es lo que les preocupa a usted como familia, como melipillano, como a usted, señora. ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Quiere un lomo de toro en su sector, en su calle, en su pasaje? ¿Qué es lo que quiere? Yo encantado de poder escucharla, así que se comunica conmigo al más 569-930-53920, amigos. Vamos a las canciones aquí en Despertando con Rancheras a esta hora de la mañana, de 7 a 8.